El periodista de Meganoticias, televisora chilena quien acompañó este operativo en nuestro país, precisamente se refirió a estas palabras del comandante Holguín anoche en Que No Me Pierda. Una de las cosas que me llamó la atención que el coronel Holguín le dijo a usted, Daniel, es que nosotros no habíamos hecho los caminos regulares para poder recuperar el vehículo. En realidad lo que nosotros como periodistas fuimos a hacer, fuimos a ser testigos de esta ONG que se dedica a recuperar vehículos. Y nosotros como periodistas fuimos a confirmar si este secreto a voces de vehículos de alta gama que se roban en Chile iban a parar a Bolivia. Y fui y yo lo acompañé al equipo con la cámara a buscar al jefe de la DIPROV de Santa Cruz. Llegaron allá y la persona que los atiende, un teniente por cierto, el teniente que los atiende le dice, sí, está aquí, espera un momento. Ellos ya habían hablado con el señor Telles, habían hablado desde Chile. Por lo tanto, él sabía que iban a ir. Cuando llegamos a Yapacaní, había varios vehículos que a simple vista tú te dabas cuenta que eran chilenos. ¿Y por qué razón? Porque tenían pegatinas y algunos en la matrícula pegada en el cristal o marcada en el cristal. Entonces tú veías si este vehículo es chileno, este vehículo es chileno. Y así a simple vistas y a la rápida nos encontramos seis camionetas nuevas y él le dice, mire, yo voy a llamar aquí a la DIPROV para que ustedes me entreguen la camioneta. Y la persona se baja del vehículo, también fuimos testigos nosotros con nuestras cámaras, y dice, déjeme un momento, yo voy a hablar. Y él llama y se pone a hablar con una persona, a la cual él llama coronel, pero le dice, oye, yo te dije que vinieramos, que habláramos el lunes. Y le dice, mire, ¿sabe qué? En este minuto yo, después de ver lo que acabo de ver, le dice él, yo no me voy a juntar con usted, porque claramente aquí estoy siendo testigo de que aquí hay mucha gente implicada. Y yo no sé qué me van a hacer ustedes. Volvemos a Santa Cruz y el objetivo es buscar este vehículo. Para eso hablamos con una persona, un teniente de la DIPROV, que nos dice que él nos podía ayudar, que nos podía ayudar, pero que implicaba desembolsar dinero. Y le dijimos que, bueno, la ONG le dice, mire, yo ya no tengo dinero. Ellos habían ido por tierra, habían gastado mucho dinero. Entonces dice, ya no tenemos dinero para pagar. Y le dice, en todo momento, yo tengo los documentos, tengo la denuncia del vehículo, tengo la llave del vehículo. Entonces, al final, le dice que no lo van a ayudar. Y, bueno, visto a esto, digamos, a diferencia de lo que dice el coronel Holguín, que todas las puertas se habían golpeado. Pero ninguna puerta se abrió como se debería haber abierto, digamos, de una manera legal. Y deciden llamar al coronel Raúl Cabeza Espantoja. La conversación está toda grabada. Y en la conversación, él, primero, queda muy sorprendido. Primero que le llaman a su teléfono personal. Que tardó bastante en responder. Se le hizo unas seis llamadas, por lo menos. Pero al final, cuando atiende, y se le dice, oiga, mire, estoy aquí, en este lugar. Estamos buscando un vehículo que está en su casa. Estaba en la otra casa. Lo movieron esta mañana. Y el hombre vio que sabían todo. Y dijo, ya, dice, ¿y quién más sabe? Y en esa conversación, el coronel Raúl Cabeza Espantoja le dice, le dice, ya, ¿cuánta gente sabe del vecindario esto? Bueno, son algunos. Es que estábamos desesperados. Hablamos con un, y muy preocupado, a ver quién sabía en el vecindario de lo que estaba pasando. Y él dice, bueno, ya, dice, juntémonos mañana, le dije. El coronel le dice, porque yo no estoy en Santa Cruz. Estoy en Uyuni.